Porque en Chiloé, el partido socialista obtuvo, a pesar de la derrota dolorosa de Cuauhtémoc, que todos sabemos los resultados, por qué se provocaron, en Chiloé, Manuel Ballesteros coordinó los triunfos importantes de Javier Alláñez, de René Gancet, de Valtaza de Vieta, en Castro, que fue una sorpresa mayúscula en Chiloé. Estamos muy contentos por esto también por el triunfo de Javier, que es un triunfo que representa la buena evaluación también de la labor del alcalde B. Macías, quien deja en el municipio de Cuauhtémoc, en este periodo de cuatro periodos, interrumpido por un descanso de un periodo que estuvo la vez pasada. Así que saludando, también escuché la servista Sebastián Alboracía, quien aprovecho de visitar junto a todos los concejales y concejales ganadores y verdaderos, porque aquí en la elección hubo personas que hicieron grandes gestiones y lamentablemente perdieron, como la de Tras Clos, que la ministra hablaba hace un rato, como la gestión de Gerardo Cun, que mi amigo en Puerto Oztay, en Puerto Oztay, en Puerto Oztay, en Puerto Oztay, no sé, esto es una derrota solamente provocada por el señor Añasco, lamentablemente Juan Luis Añasco nunca entendió que aquí teníamos que ir unidos, al igual que en Frutillán, un gran triunfo en Frutillán, si Natalín y yo hubieran tenido la deferencia de permitir una sola candidatura, no hubiera ocurrido lo que ocurrió en Frutillán. Lo mismo pasó en la comuna de Puerto Oztay, con Juan Luis Añasco que no logró entender de que su periodo era este, de que todo este punto al actual alcalde y la mayoría del oficialismo se pierde con una candidata que saca menos votos que la sumatoria de los otros dos y logra un triunfo que, bueno, hay que respetar porque así es la democracia. El caso de Frutillán es lo mismo, Frutillán la sumatoria de votos de Ramón con Natalín y yo, son superiores al actual alcalde elegido. Con el agregado de que ahí en Frutillán hubo un problema, que no lo quisimos hacer en el centro público en su momento, pues consideramos que iba a ser considerado, iba a ser mal visto por la ciudadanía, pero quiero que la ciudadanía lo sepa, en Frutillán hubo una transgresión tremenda de la ley electoral por parte del candidato ganador. ¿En qué sentido? No permitieron la contratación de publicidad de los otros candidatos, en particular de Ramón. No le permitieron, ¿no es cierto?, contratar la publicidad. O sea, una radio, no se puede negar, ninguna radio en Chile se puede negar que un candidato paie su publicidad. A él le negaron la posibilidad de salir en la radio Frutillán. Y eso es obviamente una atractación grave, ¿no es cierto?, a la ley electoral, que claro, hoy día va a significar probablemente que sea sancionado con multa, que no va a dar mucho sentido, pero eso igual trastoca, desde el punto de vista, no sé cómo lo vean ustedes, pero desde el punto de vista trastoca que un candidato, es como si yo quisiera salir en la videobio, porque yo no me tienen buena la videobio, no me permiten contratar mi publicidad, estoy dando un ejemplo. O que quiero salir en la radio Nauwer de Chile, y está enojado conmigo el dueño de Nauwer, y no me permite que yo paie mi publicidad. Eso está absolutamente penado por la legislación del CERN. Y eso ocurrió en Frutillán, y eso ocurrió también con la radio en Guadalajué, que igual la vamos a denunciar. En el sentido de que incluso en la radio Guadalajué, en los llamados a votar, no sé por la candidata Tamara Casanova, porque el que llamaba a votar por ella era Freddy Bagache, borraron a Freddy Bagache. Es una cuya, un dueño de una radio no puede interferir la cuya de un candidato, en ninguna parte de Chile. Esas cosas no ocurrieron en esta campaña, por lo tanto, también vamos a presentar un proyecto de Nauwer para que se sea motivo de una sancion, mucho más ejemplar que ahora, que una multa que al final termina en nada, como aburrir el caso de Frutillán y el caso de Valegüe.